¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Pican Rock. Arrancan las definiciones en el torneo pre-federal de básquetbol y la primera de ellas tiene que ver con que en la Conferencia 1 Social y Deportivo San José ya está matemáticamente clasificado a la próxima edición del TFB. En tanto, en la Conferencia 2 hay cuatro semifinalistas, tres de ellos son paranaenses, por lo cual uno puede inferir que un equipo de la capital provincial estará en la próxima edición del Torneo Federal de Básquetbol. De esto trata el programa de hoy, arrancamos con el repaso de la Conferencia 1. Racing en casa recibía a Bancario y esta era la carta de presentación del equipo de Golubochú. Vestido de verde, naturalmente, duelo de verdes, iba para adentro y convertía a Nico García, el goleador, 17 puntos para él. Y esta era la réplica de Bancario en el poste bajo, Pane, iba a ser clave, Mauricio. 13 puntos para él y este era el otro interno que también iba a ser clave. Leandro Jerez, 22 puntos para Teco, el goleador, además de sus 5 robotes y 8 de 10 en tiro de 2 puntos. Este también iba a ser clave. Con el bombazo Calderón, 14 puntos para Santi. Agustín Silva con 13, otro destacado de Bancario que daba ese tipo de ventajas defendiendo y le convertían. 14 para Garbochi, 14 para Schaaf, 12 para Verón. Imágenes ya del final del partido en paridad total, por eso en esta acción Calderón forzaba. Pane, que anotaba ese doble forzado, se ponía al frente Bancario y con esta acción iba a venir la paridad. Sobre el final precisamente rompía Schaaf con el ganchito arriba y esta salida para Bancario. Segundos, finales, iba para dentro y convertía ese doble agónico, última posesión para Racing. Se dan cuenta, no tenía tiempo muerto. A correr desde ahí, tiro de atrás de mitad de cancha. No convertía y así lo ganaba Bancario, 71 a 69. Regatas en casa, recibía central entrerriano. Y así le atacaban el aro y le cargaba la pintura y convertía, Pizzabimea, 9 puntos para Francisco, uno de los goleadores de regatas. Y convertía Revelo, 12 puntos para él. El goleador iba a ser Benítez Gavilán con 19, 11 para Drelin, 9 para Chalio en central entrerriano. Que padecía el rebote y se lo hacía pagar carísimo este hombre. ¿Quién sino? Guido de la Bedoba. Le daba 27 puntos para él, iba a ser clave. Aquí rompiendo, se fabricaba la asistencia y otro bombazo de Guido. Dominaba en esta parte del juego regatas. Central desde la línea tenía sus argumentos. Y sobre el final, paridad total. Se terminaba ya el partido, último periodo. Revelo para adentro, tapa, falta. En concreto va a la línea, pero... Marraba justito sobre el final, tiraba a errar el segundo. No tomaba el rebote y así lo cerraba regatas. Que lo ganaba 72 a 70. El puntero Sanjo recibía a Peñarol de Tala. Y la carta de bienvenida, ¿quién sino? Leo Cuervos, paradito. ¿Y qué te voy a contar? Bombazo, 13 puntos para el escolta. Uno de los goleadores. Junto con José Gaitán, 20 puntos. El goleador iba a ser Nahuel Vicentín. 28 puntos, 13 rebotes. Aquí vemos en la acción, en el bajo. En esta oportunidad, convirtiendo. Dominaba Sanjo. Descontaba Chazarreta desde la línea. 13 puntos para el 13. Para Mateo Rodríguez. Otra vez Sanjo en el bajo. Convirtiendo. Iba a ser determinante este partido para el equipo de San José. Bombazo afuera de Nico Bros. 5 puntos para él. Yendo para adentro, Peña descontaba. Y en esta oportunidad también, posteado a Mateo Cherot en el 1 contra 1. Y ese lindo gancho de zurda. Pero no le iba a alcanzar porque en Sanjo iban a aparecer en todo su esplendor, por ejemplo, este hombre también. José Gaitán, 20 puntos para él. Lo dicho anteriormente y la figura de Nahuel Vicentín. Aquí con el robo. Lo vamos a ver en esta oportunidad. Jugando de espalda. Con el ganchito todo de Sanjo. Que lo ganaba 80-56. Y que con este resultado, Sanjo, se asegura el primer pasaje disponible al TFB. BH Olimpia, la cita en Gualeguay. Últimos segundos del tiempo regular. Ganaba BH por 2. Pero así lo convertían en la pintura. Lindo doble de Facu Carulla. BH para ganarlo en el final. Partido al lado. Robledo. Pero marra el interno. Y nos vamos a suplementario. Nueva chance para el equipo de Olimpia. Que así empezaba atacando. Ofensivo. Y el triple de Nico Agassi. 25 puntos para él. Y ese hombre iba a ser clave. Tomás Bota. 27 puntos. El goleador del juego, naturalmente. Otro bombazo de Olimpia. En el tiempo suplementario. Descontaba desde la línea Alfonso para BH. 10 para él. 11 para Germán. 10. 15 para Guido Valdani. 19 para Adeldo Russo en BH. Pero en Olimpia con los dos citados anteriormente. Y Fran Fabrega con 15 puntos. Que van a ser determinantes. Descontaba aquí Germán. Con ese bombazo a distancia. Pero no le iba a alcanzar. El goleador lo empezaba a cerrar aquí desde la línea. De modo consecutivo. Triunfo. Para Olimpia como visitante. 84 a 78 en suplementario. 84 a 78 en suplementario. Igual le va a ir frente a BH. Descontaba sobre el final. No iba a alcanzar. Bota de reversa. Otro tipo de Olimpia que ganó bien. Atletico Tala. De casaca habitual. Recibía a Ferro. Y así lo hacía con ese largo doble. Le lleva Perusia. 15 puntos para él. El goleador iba a ser Matías Euscarria con 16. Y este hombre también clave. Que si vengo que si voy. Todo lindo lo de Isaac. 12 puntos para él. Ya lo veíamos convirtiendo de zurda. Y esta era la respuesta para el equipo de Concordia. Torufa de espaldas convirtiendo. 13 para Octavio Poque. 13 para Lucas Eker. 9 para Obregón. Lo más destacado en el equipo de Concordia. Que no le iba a alcanzar. Que corría atrás del partido. Perusia atrás con el freno. Doble flotadito. La conversión era todo. Y Atlético Tala que lo cerró mejor sobre el final. Pudo administrar la diferencia. Que ganó otra vez en casa. Y que mira para arriba. Ganó Atlético 70-56. Pensando en los play-offs y en la clasificación. En el Marangatú Neptunia recibía a Luis Luciano. Neptunia que había tenido un gran arranque. Y que está pasando por una racha mala. Algo diferente a lo de Luciano. Que arrancó mal. Y tiene una racha muy buena. Y así era el ataque precisamente de Neptunia. 25 para Pérez. 18 para Sequeira. 13 para Iniguez. Se ponía a tiro el equipo de Neptunia. Pero el dominio iba a ser de Luis Luciano. Pese aquí. A tirar incómodo sobre este charro. De convertir 21 para Briceño. Y 33 para este hombre clave. Tomás Fabricius el goleador. Allí forzando para adentro. Y comandando las acciones. Revertía. Rotación. Y esta conversión de triple para Neptunia. Que descontaba sobre el final. No le iba a alcanzar. 84 para Luciano. 77 para Neptunia. Vemos la tabla de posiciones. En la conferencia 1. Puntero y primer clasificado. El social y deportivo San José. Ya tiene un pie dentro del TFB. Lo sigue muy de cerca bancario. Que de ganar su próximo partido. También clasifica automáticamente. Central Olimpia. Por ahora el resto de los clasificados. Los perseguidores. Pensando en los playoff. Cierran. Ferro y Luciano. En tanto que la próxima fecha. Para esta conferencia. Fecha 19. Olimpia bancario. Ferro regatas. Peñarol recibe a Racing. Luis Luciano San José. BH Atletico Tala. Central Neptunia. Así pasaba el repaso de la conferencia 1. En Pick and Rock. Pausa a breve. Y nos metemos de llenos con los playoff. de la conferencia 2 del Prefederal. Nuestras radios. Nuestro canal. Nuestras revistas. Nuestro portal de noticias. Ahora. Todos nuestros medios en un solo lugar. Entra a medios.uner.edu.ar. La plataforma de la Universidad Nacional de Entraríos. La Universidad Nacional de Entraríos te ofrece más de 40 carreras. Y como estudiante podés acceder a becas. Residencias estudiantiles. Hacer deportes en nuestros gimnasios. Y almorzar en los comedores de cada facultad. Elegí estudiar en la Universidad Pública y Gratuita. Uner está con vos. Continuamos en Pick and Rock. Recordá que este programa lo podés ver a través del canal de la Universidad Nacional de Entraríos en YouTube. Queda posteado allí. Momento de playoff. Eliminación para unos. Pasajes semifinales para otros. Este es el resumen de los playoff en la conferencia 2 del Pre-Federal. Definiciones en la conferencia 2. Segundo punto de la serie entre San Inet y Ciclista y Gervasio Gelache. Que así los recibía. 22 puntos para él. Clave. Lo de Gerva. Así descontaba Ciclista. Imágenes de él. El final del juego número 2. Desde la línea también sumaba Ciclista. 25 para Abogados. 16 para Pasadores. 15 para Franco González. Y en Zani. ¿Quién sino? Este hombre en el bajo. 16 puntos para Mendoza. 11 para Felay que salió lesionado. Desde la línea sumaba aquí Pasadores. Se terminaba el encuentro. Por eso el bombazo. Otra vez de Gelache. Para ponerse al frente. En los últimos segundos del partido. El 2 con 2. Bogado para adentro. Todo bien. Hacen esta acción. Interferencia defensiva de Mendoza. Doble de Ciclista. El cierre para Zani. Para empatarlo. Para ganarlo. Posteado Mendoza. Aquí lo vemos. Se ensuciaba la ofensiva. No había pases claros. Perdía la pelota. Salinetti se le escapaba la oportunidad. El primero adentro. El segundo errar. Y así lo cerraba Ciclista. La serie 2-0. Para el equipo de Paraná. Afuera Salinetti. Ciclista. En la semifinal. Seguimos con los play-offs. Duelo de Paranaenses. Las tres calles. De Paracao corriendo. Y anotando frente a Estudiantes. Segundo punto de la serie. Local Estudiantes. Que así anotaba en la pintura. Facu Junck. El goleador. 14 puntos para él. 12 para González. Pero, pero, pero. En Paracao. Iban a estar letales los triples. 44% desde ese sector. Otra vez. Y el triple cuando no. Lo castigaba. Rompía. Memo. Rotación. Pasito para el costado. Y otro triple. De Paracao. Imágenes del segundo cuarto. Y ya hablamos de triple. ¿Quién si no? Y sí, Román. Memo. El goleador. Festejo. Puño. 22 puntos para Román. 15 para Camino. Así rotaba Paracao. Parecían los Warriors. Paranaenses. Otro triple más. Era todo de Paracao. Que se ponía al frente por doble dígito. Y desde ahí. Iba a administrar la diferencia. 13 para Scrap. 7 para Pidori. El Estudiantes. 9 para Claudé. 12 para González. Triunfazo de Paracao. Que cerraba la serie así. 76 a 61. 2-0 la barría. Eliminaba a Estudiantes. Y ya piensa. En las semifinales. Por el ascenso. La última. Entre los experimentados. Doble de Sili. Ganó Paracao. Urquiza sionista. Y esa linda avivada. Para salir de abajo del aro. El doble de sionista. Había que sumar. Como sea. Y Gauna también lo sabía. Con todas las experiencias. Yendo para adentro. La serie estaba favorable. Para el equipo celeste. El de Paraná. Que había ganado. Precisamente en la capital provincial. Por eso la obligación para los Naranjas de Santa Elena. Mercado con ese ganchito. 13 puntos para él. 13 para Fulmer. 19 para Juan Pablo. Y Gauna que descontaba allí desde la línea. Toda su experiencia. 15 puntos para él. 21 para Ramírez. Aquí Juan Pablo Fulmer. Guapeándola. Convirtiendo. Y desde la línea. Godoy. Que anotaba. 13 para Salvador. Se terminaba el partido. Últimos segundos. Doble forzado. Que no podía hacer. Salió Urquiza para empatarlo. Para ganarlo. Perdía la pelota. Sionista consumía segundos. No cortaba Urquiza. Así la anotaban. Y así quedaba afuera. A manos de Sionista. Que lo cerraba sobre el final. 64-60. Y el clásico de San Salvador. Definiría en tercer juego. Quien pasaba a instancias de semifinales. Y con la victoria o la derrota. Depende como se lo mire. En San Salvador. Para un equipo y otro. Anotaba a Arralde. 12 puntos para él. Jalil. 16. Los goleadores de Ferro. Rotación. Yendo para adentro. Así se luchaba. Y convertía. Jero Rosso. 13 puntos para él. El goleador iba a ser. Ale Madera. Clave. Con 21. Partido muy friccionado. Muy caliente. Clásico. Definitorio. Playoff. Como habitualmente sucede en San Salvador. Muy peleado. Allí lo vemos. Convertía en el bajo madera. La falta también. El libre adentro de Zangoy. Minutos finales. Iba para adentro. Sportivo. Cargaba el rebote. Y convertía en la pintura. 9 para Raji. Y esta era la réplica para Ferro. Línea final. La penetración. Y ese lindo apartado de atrás. La conversión. Acomodándose en el aire. Para Ferro. Desde la línea. Lo empezaba a cerrar. Esportivo. San Salvador. Luna aquí. Clave. Con los libres. Últimos segundos. Tenía que descontar. Como sea Ferro. Y así lo iba a hacer. Precisamente con este bombazo. A la carrera. De casi 10 metros. Sobre el final. Para descontar. Pero Giudici. Desde la línea. Lo sellaba. Era todo de esportivo. Que se ponía. Más cuatro. Se terminaba el tiempo. Tampoco convertía aquí. Ferro. Ganaba esportivo. San Salvador. Y eliminaba. Ferro. Empleió. Vemos como quedan. Las semifinales. En la conferencia 2. El miércoles. Arrancan. Paracao ciclista. Esportivo. San Salvador. Sionista. Juego número 1. Juego número 2. El viernes. Ciclista paracao. Sionista esportivo. Alternan las localías. Y de corresponder domingo. Se definen. Quienes ganen. Estas llaves. Estarán automáticamente. En el TFB. Así llegamos al final. De un nuevo programa. De Pick and Rock. Recuerden. Este programa. Lo pueden ver. A través del canal de YouTube. De la Universidad Nacional. De Entre Ríos. Nos despedimos. Hasta la próxima semana. Que pasen bien. Chau. 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 Gracias.